La noche, volvió otra vez, la sombra, que ya habían pasado cien años, bien la reconocimos, pasó el jardín de vioretas, el dormitorio, la cocina, rodeó las dulceras, los platos blancos como huesos, las dulceras con olor a rosa, tornó al dormitorio, interrumpió el amor, los abrazos, los que estaban despiertos quedaron con los ojos fijos, los que soñaban igual la vieron, el espejo donde se miró o no se miró, cayó atrizado, parecía que quería matar a alguno, pero salió al jardín, giraba, cavaba en el mismo sitio, como si debajo estuviese enterrado un muerto, la pobre vaca que pastaba cerca de las violetas, se enloqueció, gemía como una mujer o como un lobo, pero la sombra se fue volando, se fue hacia el sur, volverá dentro de un siglo.